Hoy nos despertamos súper tempranito porque queríamos venir a esta librería que es muy muy famosa aquí en París. Se llama Shakespeare & Co. Especialmente estaba bien emocionada mi kitty porque ella quería ver los libros, quería buscar algo para que se pudiera llevar. Y yo quería comprar un tote bag porque he visto muchas fotos y estas tote bags están muy muy bonitas. Luego luego entrando tienen una sección de todo París, libros que son basados aquí. Está todo bien organizado, está el lugar gigante. De la entrada no se mira tan tan grande porque nada más se mira como si fuera de un piso. Pero tiene dos pisos y yo dejé que mi kitty estuviera viendo todo. Yo no la estaba siguiendo a ver que quería comprar, libros que ella pensaba que eran interesantes. Pero yo los tenía que checar porque a veces los libros son como para adultos o como young adult. Pero lo bueno que había muchas opciones, caminamos arriba, vimos todo. Y también tenían una sección más para atrás y para al lado. No, el lugar está súper súper grande. Creo que pasamos aquí como unas dos horas viendo todo. Y al fin encontramos una sección que eran para niños. Estaba ahí muy bonito, era como un little cave chiquitito. Y ahí nos metimos y también encontramos las tote bags. Y ahora sí, ya habrá tiempo para pagar porque si no nos quedamos aquí todo el día y compramos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!